¡Suscríbete al canal! Bueno, pues también es la mayor profesora, si es tu nombre, ¿cómo dice su nombre y su nombre? Lourdes y profesora de Biología y de Química. Perfecto. Bueno chicos, pues estamos ya iniciando esta visita en la Escuela Técnica de 1.48. Me gustaría que nos platicaran un poco acerca de cómo se sienten ustedes ya que están en la venta final, porque ya dentro de poco ya tendrán que ir a otra institución. ¿Ustedes cómo le han pasado aquí? ¿Qué es lo más grato que les ha dejado esta escuela? ¿Qué es la que gusta? Bueno, yo creo que la secundaria me ha gustado bastante, porque conocí muchas personas muy agradables y en general yo siento que a quien más voy a extrañar es a mis compañeros. Bueno, la secundaria me ha dejado muchas experiencias, me ha dado seguridad en mí mismo, me ha dado seguridad para comunicarme a los demás, hacer más amigos. Lo que más voy a extrañar de esta secundaria va a ser los maestros, son los que más me han dado consejos, más me han ayudado, pero también a mis compañeros y amigos. ¿Qué es lo más grato que les ha dejado esta escuela? Pues a mí en lo general me gustó mucho la secundaria, y lo que más voy a extrañar va a ser parte de mis profesores, parte de mis amigos, porque con ellos he vivido experiencias inolvidables y he aprendido varias cosas nuevas que las voy a llevar en mi vida. Bueno, aquí hemos desarrollado diversidades de actividades, y es lo que más me ha gustado, como la convivencia que tenemos con nuestros compañeros, con los profesores, como nos han enseñado, y también me gustaría compartirle esto a las demás personas. Decir que esta es una secundaria llena de muchas cosas, de muchas utilidades, que cualquiera puede realizar, y pues son muy encantadoras. Perfecto, y qué bueno que lo mencionas, porque me gustaría platicar un poquito para presumir, y para estar orgullosos de las actividades, ¿qué actividades se llevan a cabo en su clase? Bueno, en general, en la escuela se practica mucho lo que es el reciclaje, el PET, los alumnos de primero realizan papel reciclado, y con él se vende para ayudar a la escuela, para comprar material en caso de daños o cosas así. Bueno, también en nuestra escuela se realizan encuentros deportivos entre grados y grupos, para hacer así la convivencia y que no haya una rivalidad. Es amistosa esa competencia, pero a la vez es una rivalidad entre grupos, para ver quién es el mejor. También se organizan concursos, escogen al mejor alumno, y lo mandan a otra escuela, como concursos de oratoria, exámenes, competencias, etc. Oye, ¿de todas estas escuelas deportivas qué es lo que más compiten, qué desarrollan más? Voleibol, básquetbol, fútbol son las que más se realizan. Bueno, en el total, bueno, en diciembre, en noviembre, perdón, lo que se acostumbra a hacer es una cartina donde se participa, no es obligatoriamente, quien tiene el gusto de hacerlo puede hacerlo, y se escogen a las mejores cartinas y se las llevamos a la explanada en una exposición. Lo divertido de esta actividad es que tienes que buscar la actividad en ti mismo para poder hacer esta carrina, o sea, es que tu propia experiencia, es decir, que es muy divertido, así que lo haces a tu mañana, sin que nadie te vea a conocerlo, o así. ¿Qué fue tu, tu maestro? Pues, por ejemplo, a mí lo que más me llegó a gustar era, pues, geografía con la maestra, que hacíamos, pues, fomentó la lectura, y, pues, eso nos ayudó a, pues, a leer, a distinguir palabras y, pues, cosas así. Y también con la maestra de español, que, pues, hicimos entrevistas, también incluso los maestros nos dejó y, pues, conocimos parte también de ellos. Qué bueno que lo mencionas, y mientras tanto les voy a adelantar la pregunta para que lo vayan pensando. Bueno, este, ellos, yo casi siempre los tengo desde primero, y han evolucionado, cada vez son más creativos, este, sus expectativas son más grandes, y ellos siempre están contentos por estar en la escuela, porque se desarrollan mucho, tienen mucha participación, en los concursos a los cuales acudimos, este, siempre están ávidos por estar en ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, regresamos aquí con los chicos, una vez, si ya recuerdo alguna actividad en particular que les haya gustado, a diferencia de otros datos. ¿Tienes alguna? Ok. Sí. Bueno, la actividad que más me gustó la realicé en segundo, fue la mesa redonda con nuestra maestra Cintia. Me llamó mucho la atención porque era como un debate, todos daban su punto de vista y defendían lo que ellos creían, y como los demás compañeros eran los jueces, me llamaba mucho la atención cómo se armaba una lluvia de ideas, de todo lo que se pensaba. ¿Cuál fue la gente en ese caso? Fue, vimos el graffiti y el embarazo en un adolescente. Bueno, la actividad que más me gustó fue la que realicé en primer año, con nuestro profesor Andy, que antes era de artes. Hicimos una pastorela. A mí me tocó salir y me dio gusto salir porque yo siempre sigo de los que salen y dicen y todo eso, pero me dio mucho más seguridad presentarme a los compañeros y dar diálogos para que ellos se diviertan un rato. ¿Y qué personaje te tocó representar? Bueno, me tocó hacer el ángel que le decía a la Virgen María, que sobre su niño que tenía en el vientre, pero aunque fue corto, me gustó, ¿por qué? Porque me tuve que aprender diálogos y me agilizó la memoria y así ya puedo aprenderme más cosas. Bueno, además de que no hay personajes cortos, en el medio de la canción y la creatividad, el empeño, el entusión, siempre reconocido y valorado. ¿Pero te lo ves? Pues a mí en lo personal me gustó mucho lo de las Catrinas porque participé con mis amigas y le echamos mucho esmero a las Catrinas y nos quedaron muy padres y también me divertí mucho. Bueno, pues ya nos dieron solamente algunos ejemplos de las actividades que han llevado a cabo. ¿Qué más se lleva a cabo en la actualidad? ¿Qué esperan para este tercer año que ya están transitando ustedes? Bueno, yo creo que yo lo que espero más de este año es divertirme porque es el último año que paso con mis amigos de secundaria, pero sobre todo echarle muchas ganas para poderme quedar en la escuela que quiero y, pues, tener un buen futuro. Yo espero que a todos, a todos, a todos, que ibas a ser mi hermano y que encuentren a las cenas de su casa porque es muy importante conmigo con los profesores, con los alumnos, con sus compañeros porque te ayuda más a hablar de la forma liberal en todo lo que veo, ¿no? Y yo necesito mejorar nuevas generaciones. Igual, por favor, a mi compañera, espero te dar una ilusión y seguir estudiando y pensando que quiero compartir a todo el mundo que he hecho muchas ganas en estas cuestiones de estudio porque es muy importante tener una carrera y tener un aspecto de qué es lo que quieres estudiar. Bueno, lo que yo espero de este último año de secundaria es tener más diversión con mis profesores, más enseñanza de ellos porque yo creo que los alumnos somos como una bombita. Los conocimientos que nos dan los maestros es el fuego que prende la mecha. La mecha son los tres años que estamos en secundaria y al momento de que llega a explotar la bomba es cuando maduramos más. Esa es la preparatoria, maduramos, tenemos más conocimientos y somos mejores cada día. Más encuentros deportivos, así que ahora yo sí participe porque hace un año no participé mucho. Y más concursos, así que yo también vaya y que las nuevas generaciones vean cómo somos los del último año. Vean el ejemplo que les damos para seguir adelante. No que se queden a la mitad, sigan adelante y les doy buenos deseos a los de la nueva generación que vengan. Yo espero disfrutar más mi último año, disfrutar a mis maestros porque con ellos he aprendido muchas cosas que me van a servir y igual a mis compañeros, a mis amigos y seguir adelante y al igual que ellas, quedarme en mi preparatoria, la que yo quiera y seguir adelante. Bueno, platíquenme chicos, para las nuevas generaciones evidentemente que lleguen a este placer, ¿qué van a encontrar cuando llegan a la Escuela Central Técnica número 48? ¿Qué es lo que los esperaría? ¿Por qué tendrían de estos chicos que estudiar aquí? Bueno, yo creo que deberían de estudiar aquí porque el nivel de enseñanza es muy bueno y lo que me gusta mucho de esta escuela en general es que los maestros ocupan muchas tácticas para no hacer las clases aburridas y aprender cada vez más y bueno, la mayoría de los maestros fomentan lo que es mucho la lectura y la escritura para poderte desarrollar y bueno, en mi caso los maestros me dieron mucha seguridad para hablar de mis problemas con ellos. Yo pienso que, ¿qué les espera a dar más generaciones? Bueno, su nombre lo dice, es la Escuela Central Técnica lo que tiene de diferencia es que en los talleres se entrega el buen conocimiento que puede ser trabajado como profesor que se está estudiando es lo que me llama la atención de este secundario tiene de diferencia que en los maestros y bueno, ¿qué les espera también aquí? pues el año se tiene sus actividades y su vida que es una escuela muy buena porque tiene de diferencia que te enseña muy bien que tienes profesores muy preparados para que el estudiante comunique lo que quieran y lo que me gusta de los profesores es que te hablan, te practican con una pasión que ha sido realmente estar en ese lugar porque tienen un espíritu que es gracias a los profesores bueno, lo que les espera a las nuevas generaciones es que se van a divertir en esta escuela cuando las nuevas generaciones algunas veo que cuando escuchan secundaria se asustan porque creen que va a ser más difícil más retos muy complicado lo que les digo es que no aquí se divierten sus profesores les dan actividades didácticas concursos entre compañeros así y las clases no son tan aburridas como algunos comentan nos dan diversos métodos para que aprendamos más fácil no sé, proyecciones papiroflexias juegos y así para que aprendamos más y aprendamos jugando pues en general yo creo que esta secundaria pues es muy especial porque pues digamos que tiene profesores muy preparados y pues pues es muy padre porque aquí pues tienen muchas actividades los profesores tratan de pues poner actividades didácticas como lo acaban de comentar y pues nos enseñan muy padre entonces está muy padre perfecto yo creo que esta pasión de la que la de este aquí en tu fallerita la transmiten ellos mismos ¿por qué? porque seguramente la diversión no está pegada a la educación y aprender de una manera de educación es importante y bueno ustedes que han estado ya hace tres años aquí ¿qué creen o qué sugerencias qué piensen que había faltado ¿cuál sería su propuesta con respecto a la manera de enseñar sus profesores? Bueno yo considero que lo único que le faltaría un poco más a esta escuela es la facilidad para realizar las cosas que si un alumno quiere realizar alguna idea para mejorar la escuela lo dejen hacerla en equipo yo siento que si una persona trabaja en equipo todo se logra y no hay imposibles la palabra imposible no funciona debes de lograr todo lo que quieres para mejorar cada día pues yo pienso que no se pues no se facilita también por ejemplo de algunos maestros o profesores y pues ¿lo que te gustaría? ¿qué más? Bueno en algunas ocasiones en las clases los profesores sí son muy relajados pero yo debería yo digo que deberían poner un poco más de de disciplina a su clase porque luego hay profesores que dejan jugar a los alumnos que hagan lo que quieran o que luego se andan peleando a mitad de clase y no les dicen nada yo creo que deberían disciplinarlos más solo un poquito no que los castiguen todos los días pero sí que les digan algo que los reporten pero para que ellos aprendan su lección ok pues ahí está ya no se hablaba de la sugerencia de las propuestas que siempre es importante retomar chicos estamos ya llegando al final de este programa como siempre lo hacemos es un momento en que se denuncia el micrófono para que ustedes hagan llegar pues sus saludos sus recomendaciones a quienes ustedes lo decían pero antes de eso les preguntaría dos cosas una ¿cuál fue su sentido? ¿qué se quedan de esta experiencia que tuvieron oportunidad a las siguientes generaciones para los chicos de la comunidad de las técnicas que tengo oportunidad de acompañarnos pues ¿qué les gustaría? ¿cómo los invitarían? ¿cuál fue su experiencia? ¿cómo se sintieron aparte o independiente de los nervios? ¿no? por favor bueno esta experiencia es muy padre que se agregaría a mi vida porque me gustaría que las demás personas lo hicieran independientes de los nervios es algo que se tiene que vencer ¿no? por ejemplo el miedo no es algo real se puede decir es una lección si tú quieres puedes hacer lo que tú quieras lo que tú te propongas lo puedes lograr pues yo pienso que fue una experiencia muy padre y pues los invito porque no sé o sea está muy padre te sientes con miedo y a la vez con muchos nervios y pero no o sea el miedo es mental y yo siento que ya aquí pues ya te sientes hasta feliz contento de hablar de tu secundaria y pues estuvo muy padre bueno yo creo que es una experiencia muy buena yo tenía muchos nervios sientes en el estómago muchas emociones pero ya que estás aquí no los nervios se van y yo le recomendaría a la gente bueno en especial a los alumnos que si tienen la oportunidad no la desaprovechen bueno esa experiencia que tuve aquí al principio yo tenía mucho nervio igual pero ya estando aquí en frente de la cámara diciendo lo orgullo que tengo de mi secundaria se me fueron ¿por qué? porque estoy diciendo lo buena que es mi escuela ¿por qué la escogí? ¿y por qué deberían venir acá? y pues les deseo que vengan acá también como en mi lugar para que así se quiten esos nervios eso ese miedo el miedo se puede romper y les deseo buenos bueno les deseo buenas experiencias en su vida que vengan aquí y se diviertan mucho bueno aprovechamos que dice el micro ¿te parece? y una vez aprovechamos contigo para que vayas a todos si es mi escuela si es mi escuela si es mi escuela a quien tú mejor lo digas bueno saludos a mis compañeros que si pueden ver este programa saludos y también a a toda la comunidad escolar que esté viendo esta entrevista bueno yo son varios saludos porque me lo pidieron bueno yo en especial es a mis mejores amigos que es Abigail bueno mi mejor amiga está al lado de mí así que yo creo que no no cuentan los saludos pero si las saludas si Tomás mi mamá mi papá en especial toda mi familia y Ángel que me pidió y ya ok pues yo le mando un gran saludo a mi familia a mis papás a mis hermanos y a mi mejor amiga que está al lado de mí a Cristina a Natalie y pues y ya bueno pues yo nada más invito a todos a toda la comunidad para que venga que conozca la escuela es una escuela muy bonita este pues tenemos muchas actividades y y como ustedes este vieron los los chicos están muy contentos de estar aquí y ojalá pues tengamos más más y más población cada vez saludos saludos pues a todos a todas a todas las secundarias técnicas a mi familia ya bueno pues ya escucharon ustedes el punto de la sensación publicada de estos chicos acerca de su parte no me hagas tardes que darles las gracias por supuesto al licenciado Manuel Salgado de la escuela de las escuelas técnicas por las posiciones que nos da para llevar a cabo este y otros lugares nosotros vamos a seguir aquí de visita a la escuela secundaria técnica número 48 mi nombre es Diego Gómez muchas gracias nos vemos pronto ¡México, Médico, Médico! ¡México!